Amigos, hoy les voy a presentar dos chadders que le pueden funcionar en su hoja launcher Android y para que sepan que yo los estoy usando y me corre muy bien y yo estoy promocionando, no mentira, no estoy promocionando estoy dando para que todo lo que quiera usar de chadders solo me lo pida y como ves aquí estamos y tenemos un invitado especial es un youtuber muy famoso, lo presentamos ahora ¡Hey! ¡Hola amigos! ¿Cómo están mis amigos? Yo soy un youtuber famoso, no mentira, no soy famoso pero voy conmigo a la fama vamos a ver el video, vamos a ver el channel, hermanos 3 minutos, ya, hace todo lo que quieras ¡No! Se me la vio ¿No fue? Se me la vio, me lo metes Míralo, míralo ¿No tienes hierro por si acaso? Sí, pero no, no me vas a robar, mi pueblo es mío No, necesito hierro para hacer algo épico No, 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 no Yo voy a minar lo tuyo, esperame, esperame, no camines tan rápido Soy muy lenta, ¿dónde estás? ¡No! ¡Oh no! ¡Ile apocalipsisombie! Se me va a matar a los zombies ¿Se me ocurre? ¿Se me hago la apocalipsisombie? Te mataron Me mataron, me mataron Me mataron, me mataron No me voy a repetir toda la comida que tengo No me voy al agua, eh Ya empiezo, ya empiezo a leír, que estés la gente Ya empiezo a leír, ya empiezo a leír, ya, joder ¡Gracias! ¡Gracias!